...emocional, claro, pero aparte estaba hablando y les pedí, miren chicos, me dicen no, porque en eso viene una pregunta que tiene que ver con lo de Rossi, que en momentos previos a una elección, es obvio que van a venir a chicanearte en algo que en algún punto afecta al gobierno, entonces hay medios contrarios que te vienen con eso. Entonces, miren chicos, yo les estoy diciendo que quiero programarme con alegría, en positivo, ahora tengo la mente Mansión Imposible, no puedo conectarme con nada que me haga mal, le digo yo, quiero estar bien, les pido por favor, hablemos de lo que estamos hoy acá, que estábamos para hacer el lanzamiento de Mansión Imposible. Les pedí por favor, ahora te lo decís una vez y te voy a decir, no, porque la causa de no sé qué, cosa que es pública, que saben todos, o sea, no me vengan a preguntar a mí, ojalá que mañana se sepa, yo les dije, yo voy a seguir sosteniendo lo que dije en intrusos el primer día, cuando uno tiene la conciencia tranquila, esto yo necesito que avance y lo antes posible, porque no tengo ninguna explicación. Y después me siguen chicañando y eran cuatro, cinco medios, donde uno hace una pregunta, entonces dice, ah, si este le preguntó esto, yo le pregunto esto, el otro quiere ser mal y el cuarto redoblan la apuesta. ¿Qué fue lo que te sacó? La verdad no me merezco esto, digo, yo soy una persona bien, no soy funcionaria pública, no tengo que dar explicaciones a nadie y todo, o sea, ¿por qué me hacen esto? Si les estoy pidiendo, por favor, no me pregunten, les estoy contestando de la mejor manera. Entonces me sacaron en un día difícil y con la bendición, porque Dios siempre se ha apiado de mí, que cuando llego al hospital mi papá estaba bárbaro y me di de comer y comió todo y me puso muy feliz, porque yo tengo eso, tengo para decir que Diosito siempre me escucha. Entonces, no me merecía ese hostigamiento, porque no tengo nada que ver con esto y porque nuevamente sentía que no me estaban respetando y se los pedía por favor. Entonces por eso me saqué, hablé con vos Camila, necesito estar al lado de mi papá y les pido a todos que me disculpen, que no voy a atender más a nadie y que de verdad siempre atendí a todos y puse mi mejor onda y voy a seguir trabajando. Yo estoy trabajando en la medida de mis posibilidades y que yo pueda ser quien soy y llevarles la alegría que merece la gente. Pero no voy a hablar más de esto porque, nada, porque gracias a Dios hoy puedo darle la noticia que mi papá está mejor y ahora está dializando y está saliendo nuevamente. Es la tercera vez que tenemos una recaída.